Donde se pasa muy bien es en esta obra que les vamos a estar recomendando y les decimos que se apuren porque es la última función. Este próximo 23 de abril a las 20 horas estamos hablando de creer y reventar y por eso que recibimos a Mario Morgan, que es justamente director de la misma. Mario, un placer que nos acompañe. Bueno, muchas gracias. Sí, justamente, como te estaba diciendo antes de salir a cámaras, esta obra se estrenó inmediatamente que abrieron los teatros después de la pandemia. En el 2021 se estrenó en movie, se estrenó debajo, en el under movie. En el under movie. Recordemos, Mario, que esta obra está protagonizada por Jorge Moris y Leo Pachela, ¿verdad? Claro, claro, que es una garantía. Comenzaron allí en el 2021 y me imagino con un montón de interrogantes porque como vos decías, estaba recién... ¿Sabes qué? Yo no quería volver a dirigir, no quería dirigir porque estaba paranoico con todo eso. Pero es que nos ha pasado mucho. Y... ¿Y qué te sedujo para poder dirigirla? Mirá, en el movie me dijeron que querían reabrir las salas, me llamaron, si no quería dirigir algo. Y este... Y yo les dije que no, que realmente que no, que no quería, que aparte no quería contacto, aparte. Claro. Y me encontré con Fernando Schmid, justamente... Que me escribió la obra. Sí. Y me hace la misma pregunta, ¿no vas a dirigir ahora que reabren los teatros? Y digo, no, no, yo quiero, yo no quiero contacto, yo no quiero, yo quiero estar sin contacto, sin contacto. Y a las semanas me escribe, me escribe en WhatsApp diciendo, este, tengo una obra para vos que se llama Sin Contacto. No. Pero se llamaba Sin Contacto la obra originalmente. Realmente. Puta, bueno, vos no querías contacto, Mario, estaba ideal. La leí y era tan graciosa, tan graciosa que me tentó. Y este... Y le digo, mirá, yo te condiciono, yo lo condiciono a que me acepten es Moris y Pachela a hacer los dos papeles. Ya cuando la leíste, pensaste en ellos. Inmediatamente pensé en ellos. Lo llamé e inmediatamente aceptaron. Y ahí no tuviste más excusas. No, pero aparte, sí, lo que tenía... ¿La paranoia es la tuya que corre? La paranoia que tenía, le digo, no, esta obra no se puede, puede llamar Sin Contacto porque no va a venir nadie. Claro, era como... Y este... ¿Y qué hicieron con Fernando? Y cambiamos por creer y reventar. Que no es creer o reventar, como dicen, es y reventar, justamente por un juego que se produce. La obra es absolutamente para reír. Es divertida. Absolutamente para reír. Bien, si queremos ir a pasar bien, de hecho, lo hablábamos con Mario. Increíble, porque esta obra está desde el 2021, con un éxito total. Claro, son dos seres antagónicos totalmente, de carácteres totalmente opuestos, que son contratados por un shopping para hacer de Reyes Magos durante las fiestas. Te aclaro que la obra se ensayó en septiembre y se estrenó en octubre o fines de septiembre. Tiempo récord. Justamente era... Todo venía alrededor de eso. Y pensábamos que eso iba a durar hasta el fin del 21 y punto. Claro, era justamente para reabrir de toda la sala. Para reabrir la sala. Pero no fue así. Sabés que estrenamos y todavía con medidas sanitarias, con la sala con capacidades restringidas, y se fue llenando con 15 días de anticipación. Hasta el punto que cuando terminó el periodo que habíamos concebido la obra, que era hasta las fiestas de diciembre, el movie se apareció y dijo, no, ustedes tienen que seguir, no pueden dejar. Y los actores dijeron, bueno, pero pasemos entonces a la sala grande. Ah, fue un tema de Jorge y de Leo que dijeron, ¿por qué no? Fue un tema de Jorge y de Leo que quisieron pasar a la sala grande, porque pensamos que iba a ser una última función de la vida. Ah, claro, como para terminar su ponte, listo, lo hacemos en la sala grande. Entonces se anunció creer o reventar en la sala grande como despedida lo grande, función de despedida. Y lo increíble del caso es que esa despedida se fue prolongando durante todo el 2022. Una despedida eterna. Una despedida eterna, hasta que ahora Mubi, que es el productor de la obra, dice, bueno, no, pero despídanse ahora realmente en el 23. De verdad, como se debe, un domingo, porque aparte siempre, cuando estábamos en la sala grande, siempre la hacíamos jueves, a veces viajes, la hacíamos distintos días, miércoles. No el fin de semana. Nunca la hacíamos fin de semana, porque claro, la sala del Mubi estaba ocupada el fin de semana con el cine. Claro, claro. Entonces esta oportunidad, esta despedida. Esta despedida, lo grande, es de verdad la última. Y es un domingo a las 20 horas. Exactamente, el próximo domingo. El próximo domingo, sí. Ahí estamos viendo. Yo les digo, ya la cara de Jorge y Leo me da para reírme muchísimo. Y después de lo que nos cuenta Mario, más todavía. Porque imaginarlos de Reyes Magos, lo que puede llegar a suceder en esa obra, sin duda va a ser una risa asegurada. Sí, aparte es una pareja tan despareja, son tan antagónicos los personajes, te digo, que realmente, es decir, la gente disfruta muchísimo porque al mismo tiempo la obra, aparte de reírte, tiene como una parte un poco más, digamos, profunda, que es una especie de crítica al consumismo. Esa fiebre que te entra para el consumo, sobre todo llegada a las fiestas, sobre todo las fiestas de fin de año, de Reyes. Sí, claro, que uno entra en una vorágine y como hay veces que nos cuesta parar y decir ¿qué estoy haciendo? ¿Es necesario todo esto? Yo creo que la gente se identificaba, en el momento que fue estrenada, la gente se identificaba tanto con eso, porque claro, la acción transcurre en el sótano, en el shopping, donde se supone que ellos están cambiando para salir de Reyes Magos, para promover el consumo de la gente. Claro, justamente. Y ahí es donde transcurre toda esta obra. Ahí es donde transcurre toda la obra. Y ahora, imagino tu respuesta, pero te voy a preguntar igual, ahora con todo este tiempo transcurrido, ¿y si te vienen a hacerle caso a Fernando y volver a dirigir? Sí, pero vos sabés que la obra se estrenó también en Chile, por supuesto con reparto chileno y director chileno, y ahí sí se llamó Sin Contacto. Ahí sí, Sin Contacto, ¿y cómo le fue? Brutal parece. Sí, también. También brutal. Pero no creo que mejor que acá, porque con este elenco, con este director, no creo que le sea un grupo. Incluso a mí me llamaron para hacer la de Colombia también, para hacer una versión en Colombia de la obra, pero por cuestiones de trabajo. No pudiste. No, 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 no. Pero uno nunca sabe, porque viste que estas sorpresas que nos da la vida, como en este caso que iban a ser unas pocas funciones y después terminó siendo un montón de tiempo. Sí, sí, sí. Así que hay que dejarse sorprender. Hay que dejarse sorprender, invitarlos al público a que vengan a despedirnos en esta última, realmente sí, última, última función de verdad, en el movie. El próximo domingo, entonces... El domingo, a las 20 horas. A las 20 horas, que las entradas ya están a la venta en la página del movie. Movicon.com. Exacto. Ahí va a entrar a la página del movie, eligen las butacas, no tienen ningún problema con el horario y demás. Y se van a ir a reír con estos genios, como son Jorge Moris, Leo Pachela, y la dirección de Mario Morgan, y además, por supuesto, escrita por el gran Fernando Smith. Mario, gracias por acompañarnos. Y a disfrutar esta despedida del próximo domingo 23 de este Creer y Reventar. Creer o Reventar. Ese es el slogan. Creer y Reventar, como vos decís, en la obra. Muy bien, exactamente. Gracias, Mario. Un placer.